Música Comenzamos a transitar ya prácticamente los últimos minutos de esta edición de Algo en Común y escuchando la palabra del secretario general Roberto Perotoyi quien se nos ha emocionado y que es entendible Roberto, yo tengo una particularidad, como ustedes sabrán soy una persona foránea, vengo desde Coronel Moldes y lo primero que me pasó cuando vine a esta ciudad fue en verano, me invitaron a un complejo vamos al PESIFA me dijeron fui a conocer PESIFA y dije, ¿y esto qué es? se lo pregunto a usted, ¿qué es el PESIFA y el predio? el córdor bueno, primero vamos parte por parte decía algún viejo destripador PESIFA es personal civil de las fuerzas armadas agrupa a los trabajadores civiles que están trabajando, prestando servicios en el ámbito de la Fuerza Aérea Argentina, del Ejército Argentino y de la Armada Argentina como así también personal civil que elabora en otros entes que antes eran del Ministerio de Defensa que ahora son del Ministerio del Interior como son Prefectura Naval, Gendarmería y Policía Federal Argentina en esos ámbitos también hay personal civil que trabaja y presta servicios es muy raro encontrar personal civil trabajando en ámbitos militares pero bueno, en nuestro país como en muchísimos países del mundo existen trabajadores civiles porque eso le da continuidad a las tareas y a la labor personal militar por su característica tiene que estar predispuesto a prestar servicio a donde se lo envíe el personal civil presta servicio en sus lugares de trabajo y generalmente si bien ha existido cuando hubo conflicto, movilización también de personal civil el personal civil se queda en sus lugares de trabajo entonces le da continuidad a la tarea del lugar nuestro sindicato nació en el año 1965 como gremio empezó siendo muy chiquito en Capital Federal después se extendió a todo el país en este momento cuenta con 19 seccionales en el ámbito de todo el país cubriendo todo el país desde el norte al sur, desde el este al oeste y nuestras seccionales también en el medio del país tiene la gracia de ser una de las pocas que tiene un centro recreativo que es el que vos conociste el centro recreativo Cóndor 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 tiene tres hectáreas tres piletas o tres piscinas tres piletas de natación unas con medidas olímpicas un quincho o un saloncito de fiesta como para 100 personas y bueno cancha de tenis criollo de vole y playero y una cancha de fútbol con las medidas reglamentarias lugar de estacionamientos asadores una cantina y el gran proyecto nacional ahí está que vos hiciste mencionas un ratito y que nosotros viajamos la semana que viene a presentárselo a la conducción nacional es tratar de realizar un salón con todas las características de seguridad y de funcionalidad que tiene que tener un salón actual como para que albergue aproximadamente a 300 o 400 personas una buena iniciativa digamos iniciamos damos el puntapié inicial de este megaproyecto sabemos que no son tiempos fáciles los costos son bastante elevados y bueno el proyecto está vamos a ver si antes que termine nuestro mandato que el año que viene al menos la piedra fundamental y los cimientos ya estén realizados tenemos mucha esperanza desde la unión nos han dado el visto bueno falta ver cómo se consiguen los dineros necesarios para para poderlo hacer si es cuando el fútbol lo ha hecho no muy poquito estamos un poquito excedidos de peso el 2012 no fue un buen año para mi salud y tanto física como mental con muchísimos problemas pero eso ha llevado a tener un exceso de peso y a cuidarme en cuanto al fútbol pero nuestra cancha está así que de vez en cuando despunto el vicio de patear al arco Roberto ha sido un placer haberte tenido con nosotros nos ha quedado muchísimas cosas por compartir por dialogar sabe usted que es una persona a la cual yo estimo mucho y por eso era esta invitación para que la gente que está del otro lado también lo conozca a pesar de que hay mucha gente que a usted lo conoce no solamente por lo gremial sino también por lo solidario así que los segundos para que le deje su mensaje a la gente que nos está mirando no simplemente por ahí hay un concepto bastante errado de lo que es sindicalismo a veces se hacen apreciaciones equivocadas de muchos sindicalistas de mucha gente que se desvive por sus compañeros que les roba horas al sueño que les roba horas a la familia que les roba horas a la diversión por trabajar por sus compañeros a los trabajadores de Río Cuarto acérquense a sus sindicatos acérquense a su central de trabajadores peleen por sus derechos ustedes merecen el mayor de los respetos su trabajo vale su fuente laboral depende de ustedes defiéndanla y defiendan sus intereses a todos muchas gracias y a vos Gustavo que decirte por ser esta primera aparición por televisión muchísimas gracias gracias al canal por la invitación por este espacio que está dedicado a los gremios y alentarlos para que sigan así nos hace bien nos hace bien a nosotros que trabajamos muchísimas gracias a todos a vos Roberto por estar bueno ahí escuchamos la palabra del secretario general de PESIFA seccional Río Cuarto dialogando con nosotros cuántas cosas cuántas novedades para este sector particular y vamos a escuchar también la palabra de los dirigentes de ATE que tienen algunas cuestiones en salud y por eso escuchamos la palabra de los protagonistas es una iniciativa que hemos tenido acá en ATE Río Cuarto seccional Río Cuarto porque vemos que los compañeros afiliados muchas veces tienen dificultades en encontrar turnos sobre todo la gente de las localidades vamos a tener acá clínica médica pediatría estimulación temprana psicopedagogía y psicología si a las poblaciones vecinas también que tengan donde esté ATE digamos en las localidades donde ATE ya tengamos trabajo hecho allá van a poder venir hacia Río Cuarto estamos empezando uno siempre sueña y siempre que cumple un sueño tiene otro si aprovechamos la inauguración de los policonsultorios para homenajear a una trabajadora estatal enfermera delegada de ATE una luchadora incansable en defensa de la salud pública nosotros desde que asumimos en ATE la idea es entender que la historia no empezó cuando llegamos ni va a terminar cuando nos vayamos sino que bueno que es una película que se construye todos los días y en ese marco en nuestra sala de reuniones ya fue bautizada Julio Fernández que fue un dirigente histórico de ATE durante los 60, 70 y los 80 le pusimos a Tilio López a nuestro auditorio y ahora Irma a la Sierra de Carrica a nuestro consultorio porque entendemos que de esa forma le vamos dando identidad a lo que construimos en el día a día y esa identidad en realidad es la que fortalece nuestra construcción política sindical creo que en definitiva lo que estamos haciendo es apropiarnos de esa historia echar raíces de la cantidad de trabajadores que lucharon y dieron su vida por un mundo mejor por una patria para todos y en ese marco creo que este es un nuevo homenaje que le hacemos a un trabajador y sobre todo de acá de la región que vivió muchos años en Río Cuarto creo que eso va marcando cuál es la identidad y la mística que quiere generar Aten Río Cuarto El 7 de junio de 1810 fue el día en que se publicó por primera vez la Gaceta de Buenos Aires que fue el primer periódico de la etapa independentista argentina y que fue fundado por Mariano Moreno es el día en el cual se festeja el día del periodista el día de aquellas personas que por vocación hemos elegido esta profesión para mostrarle a usted lo que pasa en la ciudad de Río Cuarto con errores con virtudes pero con las ganas y con el entusiasmo para que usted en su casa pueda conocer lo que acontece día a día en la ciudad de Río Cuarto y también en otros estamentos nacionales por eso desde algo en común es el humilde homenaje y el saludo a todos los trabajadores de prensa a todos aquellos que diariamente están buscando en las calles la noticia y los fundamentos para que usted tenga la posibilidad de conocer lo que pasa que tengan un feliz día del periodista el próximo día 7 de junio nosotros nos despedimos y los invitamos para que estén con nosotros el próximo día martes a partir de las 22 muchas gracias y que tengan buenas noches chau